Menón piensa que no es posible investigar sobre algo de lo que no se conoce nada. Sócrates responde enérgicamente. ¿Te das cuenta del argumento polémico que nos traes? A saber que no es posible para el hombre investigar ni lo que sabe ni lo que no sabe, pues ni sería capaz de investigar lo que sabe, puesto que lo sabe y ninguna necesidad tiene un hombre así de investigación, ni lo que no sabe, puesto que ni siquiera sabe qué es lo que va a investigar. Sócrates saca a relucir el tema de la reminiscencia y decide demostrar a Menón cómo aprender es en realidad recordar, utilizando a uno de sus esclavos de Menón. Se reproduce debajo, íntegramente de esta demostración en la que Sócrates guía al esclavo en su recuerdo de la manera de duplicar de un cuadrado. Mientras el filósofo va interrogando al ciervo, dibuja sobre la arena diversos bocetos, hasta completar la figura de debajo. ¿Por qué lo investigar y al aprender, por consiguiente, no son en absoluto otra cosa que reminiscencia? Sí, Sócrates, ¿pero qué quieres decir con eso de que no aprendemos sino que lo que llamamos aprendizaje es reminiscencia? ¿Podrías enseñarme que eso es así? Ya te había dicho antes Menón que eres astuto, y ahora me preguntas si puedo enseñarte yo, que afirmo que no hay enseñanza si no recuerdo, para que inmediatamente me ponga yo en manifesto esta contradicción conmigo mismo. No, por Zeus, Sócrates, no lo he dicho con esa intención, sino por hábito. Ahora bien, si de algún modo puedes mostrarme qué es, ¿cómo dices? Pues muéstramelo. Pues no es fácil, y sin embargo estoy dispuesto a esforzarme por ti. Pero llámame de entre esos muchos criados tuyos a uno al que quieras para hacértelo comprender en él. Muy bien, ven aquí. ¿Es griego y habla griego? Por supuesto que sí, y nacido en mi casa. Pues fíjate bien en cuál de las dos cosas te parece, si recuerda o aprende de mí. Así lo haré. Dime entonces, chico, ¿tú sabes que un cuadrado es una figura así? Eh, sí, sí señor, sí. ¿Luego un cuadrado es una figura que tiene iguales todas las líneas que son cuatro? Desde luego. ¿No tiene también iguales estas las trazadas por medio? Sí. ¿No puede un espacio así ser mayor y menor? Desde luego. De modo que si este lado es de dos pies y este de dos, ¿de cuántos pies será el todo? Pero plantealo de la siguiente manera. Si fuera por aquí de dos pies, pero por aquí de un pie solo, ¿no sería de una vez dos pies la superficie? Sí. Pero puesto que es de dos pies también por aquí, ¿no resulta de dos veces dos? Sí. ¿Luego resulta de dos veces dos pies? Sí. ¿Y cuántos son dos veces dos pies? Haz la cuenta y dímelo. Cuatro, Sócrates. ¿Y no puede haber otra figura doble que esta, pero del mismo tipo, con todas las líneas iguales como esta? Sí. ¿Y de cuántos pies será? Pues de ocho. Vamos a ver, trata de decirme cómo será de larga cada una de sus líneas, porque las del primero tienen dos pies, pero ¿y las que ese, que es el doble? Es claro, Sócrates, que serán dobles. ¿Ves? Menom, como yo no le enseño nada, sino que se lo pregunto todo, y ahora este cree saber cómo es el lado del cual resultará el área de ocho pies. ¿No resulta este lado doble que este si le añadimos otro igual? Desde luego. ¿De este lado afirmas tú resultará la figura de ocho pies si hay cuatro iguales? Sí. Tracemos pues cuatro iguales a él. ¿No resultará precisamente lo que tú afirmas que es el cuadrado de ocho pies? ¿De qué tamaño resulta entonces? ¿No es cuatro veces mayor? Luego del lado doble, muchacho, resulta la figura no doble, sino cuadruple.